hello we are going to prepare a vegetable salad the ingredients are one tomato one cucumber one lemon and salt a continuación prepararemos los y mostraremos los ingredientes y 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